Máquinas para volar, tanques de guerra, pinturas, dibujos de anatomía, un teclado órgano de cuerdas, entre otras muchas cosas, fueron las aficiones a las que Leonardo da Vinci se entregó al 100% durante su vida. Este hombre era el polímata por excelencia, una persona que hacía de todo y que además era bien hecho. ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su motivación? Estas preguntas se han estudiado exhaustivamente durante los últimos cinco siglos para saber un poco más de este genio del que todos conocemos. Pero no, en este video no hablaremos ni de la Mona Lisa, ni del hombre del Vitruvio, ni su autorretrato, ni la última cena, ni la dama del armiño, ni siquiera hablaremos de su máquina voladora o de su helicóptero en esta ocasión. En este video se hablará particularmente de una obra que me parece de lo más destacable, hablaremos sobre el robot de Platón, digo, el robot de Da Vinci. Leonardo da Vinci a lo largo de su vida estudió la anatomía humana, cómo se componía el cuerpo y cómo lograba tener movimiento, un poco de su estructura ósea y su musculatura. Y no solo esto, sino que también realizó estudios sobre la anatomía de algunos animales, lo cual se puede ver reflejado en otra de sus creaciones mecánicas, los tres robots de leones, los cuales creó con la finalidad de entretener a sus patrocinadores o de ir a fiestas o reuniones de la alta sociedad en Florencia, Roma, Milán o la ciudad a la que lo invitaran. De hecho, un punto importante aquí es que se sabe que un rey de Francia recibió un león por parte de Leonardo en una comisión que le encargó el Papa León X a Da Vinci. Como un punto importante, cabe mencionar que estos robots podían caminar, mover la cabeza y al final de su movimiento, ya que funcionaban con cuerda, se abría un compartimento en su caja torácica que mostraba flores. De hecho, Miguel Ángel, sí, el que pintó la Capilla Sixtina, describió cómo funcionaban estos robots de Leonardo, dándole una total veracidad a su invención. Solo por mencionar, otra de las grandes invenciones mecánicas de Leonardo fue un carro, el cual por medio de clavijas, resortes, engranajes y pesas, podía avanzar hasta 36 metros. Y si esto no te parece un gran logro, te reto a que lo hagas con tecnología del siglo XV. Pues bien, es aquí donde llegamos a la parte más importante de nuestro video. Hablando por fin del Automa Cavalier o el robot de Da Vinci, el cual tenía una armadura del estilo germano y se cree que fue diseñado en 1495, periodo en el cual Leonardo trabajaba para Ludovico Sforza, quien era sumo escenas en Milán, para el cual Da Vinci organizaba principalmente eventos, fiestas y reuniones para la alta sociedad de la ciudad en el palacio de los Sforza. Como dato curioso, lo más posible es que este robot caballero mecánico fue diseñado con la finalidad de entretener a esta gente en esas reuniones, dejando así más de una persona boquiabierta, ya que esa tecnología no existía en aquel entonces. Hasta hace poco, la manera en la que este robot funcionaba no estaba del todo clara porque hacían falta algunas partes en los códices de Leonardo. No obstante, varios equipos de investigación se han dado la tarea de reconstruirlos de manera eficaz, siendo el equipo de Leonardo 3 uno de los que lo ha logrado de manera más efectiva y claro, poniendo las partes que ellos tuvieron que interpretar para que el robot funcionara de manera adecuada. La manera en la que el robot tomaba vida era por medio de resortes, poleas, engranajes, clavijas, pesas y cuerdas. Una manera muy similar en la que trabajaban los relojes y que aún trabajan. Y al ajustar de manera adecuada todos estos componentes, se logra que el robot se mueva con toda la naturalidad posible. Y esto es gracias a todos los estudios anatómicos que hizo Da Vinci. El robot podía mover sus brazos, su tórax, se dice que puede sentarse, mover la cabeza, la mandíbula y hasta bajar su visor. Impresionante, ¿no? Dándole una versatilidad bastante interesante y que aún hoy en día podría llamar la atención de cualquiera. Finalmente, es importante destacar lo que estos diseños implican en la robótica de hoy en día. Claro, con sus respectivas actualizaciones, pero dejando una clara huella en los robots actualmente. Un claro ejemplo de esto es la influencia que estos diseños han tenido para la moción y el movimiento de robots del día de hoy. Principalmente podemos hablar de un prototipo realizado por la NASA llamado Anthrobot, el cual se basó directamente en los diseños de Da Vinci para poder crear su propio robot, el cual utiliza los diagramas ya modificados que hizo Max Roshan, los cuales se tiene pensado que sean exploradores para Marte, Mercurio y el fondo del océano. Demostrándonos que el genio de Leonardo no lo hemos llegado a comprender y explotar aún a más de 500 años de su muerte. No cabe duda que el intelecto de este personaje ha sido uno de los más grandes que ha tocado la Tierra. Demostrándonos que lo que realizó y creó hace más de 5 siglos sigue siendo tan impresionante que dejaría boquiabierto a cualquier persona. Y lo más probable es que esto siga siendo así en los siglos por venir. Señores, si el video les gustó, la manera en la que pueden apoyar el canal es dando like, suscribiéndose, dándole click a la campanita, comentando para que de esta manera YouTube haga que este video llegue a más personas y así poder cumplir el objetivo y la meta de este canal. Espero que les haya gustado esta información y nos vemos en el próximo video. Adiós.